Para analizar la segunda ley de Mende, el catálogo rúbrica que se le ha colocado es segregación independiente y vamos a ver que sí hace alusión concreta a esta designación que se le ha colocado. Para ello, después de entenderlo, vamos a trabajar con semillitas de arveja porque las semillas tienen dos caracteres y vamos a decir de la siguiente manera. Bien, para el carácter color voy a tomar la letra A, donde el color dominante tendrá la letra A mayúscula y el color recesivo minúscula. Y la letra B para la textura de la semilla, o sea, la superficie. Lo dominante, la letra B mayúscula, textura lisa y lo recesivo textura rugosa. Ahí está. Cuando ya lo colocamos acá, como hemos dicho, un rasgo mendiriano está determinado por un par de alelos. Entonces decimos acá el color amarillo, un par de alelos, acá está color amarillo, color verde, color verde y la textura, textura lisa y textura rugosa. Genotipos, fenotipos, semilla maría lisa, semilla verde rugosa. ¿Se cruzan los individuos? No, pues es un individuo diploide. Tiene que segregarse para poderme dar gametos haploides. Muy bien, el par de alelos, que es netamente un matrimonio perfecto, se va a separar, generándome, ya que este tenga la mitad. O sea, lo que me va a tener alelos dominante para un carácter y alelos dominante para otro carácter. En caso equivalente por aquí, alelos recesivo por un carácter y alelos recesivo por otro carácter. 2NN. O sea, cuando ocurra la fecundación, N y N, 2N. Un organismo diploide, producto de la reproducción sexual, producto de los gametos de sus progenitores. Y entonces, muy bien, veamos por aquí, vamos a tener lo siguiente. Cada uno de los alelos busca su homólogo. Característica de color, color. Y textura, con textura. Igual por acá. Vamos a establecer, como en el caso anterior, cuando cruzo líneas puras, el 100% de la descendencia tendrá, pues, similar rasgo. Principio de homogeneidad. Se repite otra vez. ¿Qué vamos a decir aquí? Que el 100% de los descendientes del producto de la interacción génica de estos individuos tendrán el rasgo dominante. No hay intermedio. Es genética mendeliana. Bien, para corroborar, realizamos una siguiente cruza, ya una F2, una siguiente cruza en la cual vamos a tomar de toda la cantidad de individuos que ha salido de CF1. Dos al azar. Pero como decimos que todos tienen el mismo genotipo, lo ponemos aquí. Mira que tiene un individuo con un par de alelos. Dos pares de alelos. Otro individuo con dos pares de alelos. Primer par, segundo par de alelos. Heterosigotro. ¿Verdad? ¿Por qué no empleo el término híbrido? Híbrido, para ser exactos, los híbridos a nivel biológico son estériles. Por ejemplo, la mula. Heterosigotro. Estos se van a reproducir. Volvemos aquí. Voy a utilizar criterios. Primero, fórmulas. Por ejemplo, una fórmula para el número de gametos, que es equivalente también a la otra fórmula, que es el número de gametos. Genotipos. Genotipos. Con eso vamos a trabajar y vamos a colocar nuestra fórmula. Es decir, que es 2 a la n. Y otra fórmula que vamos a emplear también bastante es el número de genotipos. La ventaja de la ley de Mendelianas es que me va a poder servir para sistematizar la información. O sea, Mendel fue bastante acucioso y se lo traducimos. Y como le encontró ciertas congruencias, que va a llamar factores, que se expresan continuamente, ya, bueno, eso es importante. Entonces me va a poder sistematizar y darme una inferencia de orden para poder compendiar y concretizar la información. Eso fue el éxito de la genética mendeliana. Por eso que se puede expresar en términos matemáticos. El número de genotipos, la fórmula que vamos a emplear, va a ser de 3 a la n. Donde n, va a estar bastante sencilla, n es igual a la cantidad de heterocigotos. O sea, cuántos heterocigotos tenga en su expresividad. Y eso lo colocamos. Por ejemplo, acá, para este individuo tengo 1, 2. Dos pares de alegros. Entonces, si tuviera dos pares de alegros sería así. Sería como matrimonio perfecto. Mira que tiene un matrimonio perfecto, que tiene otro matrimonio perfecto. Pero por hacerle destino ocurre un sismo o división entre ellos. Y si sabes qué, me puedo ir con él o con aquel. No hay problema. También se puede ir con aquel. Y tengo 4 variantes. O sea, 2. 2 al cuadrado, 4. Y acá lo tenemos. Dominante con dominante, dominante con recesivo. Recesivo con dominante y recesivo con recesivo. Igual para el otro lado. Ahora, aquí empieza la parte matemática de Méndez. ¿Cómo resolver esto? Es cierto, se puede hacer en filas. También se puede hacer en columnas. Pero si lo hacen de esa manera, no aprovecha nada de lo que Méndez había establecido. Si usted lo resuelve de esa manera, pues no le recomiendo porque no va a poder impedir la idea básica que nos pide la genética mendeliana. Para ya estar evitando, pues, hacer cuadritos y todo lo demás. Es el orden correcto, el orden lógico que se puede entender. Entonces, vamos a resolver el diagonal y va a ver que es mucho más funcional de lo que usted ha venido realizando. Ojo, vea que es por aquí. Entonces, es bastante importante entender este aspecto. Primer par dominante, segundo par dominante. Esta otra, en esta diagonal, en este primer diagonal, que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Primer par dominante, segundo par recesivo. Y aquí se invierte. Entonces, va a tener primer par recesivo, segundo par dominante. Recuerde que estamos dividiendo en diagonal y son de a cuatro. Estos son inversos y esto también tiene que ser inverso. Si aquí es dominante, dominante. Su inverso es recesivo, recesivo. Entonces, cuando te pidan, en un problema, ¿no? ¿Cuáles son los posibles genotipos, de fenotipos? Porque puede ver los rasgos visibles. ¿Dónde se encuentra en las tablas? Se encuentra en la primera diagonal. Ya, la que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ahí tiene los cuatro posibles fenotipos que va a poder sacar de dos pares de alelos. Dominantes, entonces el rasgo dominante, tanto para color como para textura. Ahí tiene color y textura. Aquí es dominante solo el color, más no la textura, pero la textura es recesiva. Tiene alelos recesivos, entonces será amarillo, pero rugoso. Y aquí es lo inverso, lo anterior. Donde es recesivo el color, más no la textura. O sea, el color recesivo era verde, pero la textura dominante es lisa, entonces verde lisa. Y aquí es completamente recesivo, entonces era como uno de los ancestros. Verde y rugoso, como la abuelita. Así que sigo. Entonces, mis cuatro fenotipos los tengo en esa diagonal. Así que no tengo ningún problema en colocarlos aquí, un fenotipo. De frente lo vamos a hacer ya. Tengo cuatro fenotipos. Tengo semillas amarilla lisa. También tengo amarilla rugosa. Tengo verde lisa. Y por último, voy a borrar el resto de aquí. Verde rugoso. ¿Alguno más que haya salido? No. Así, a ojo cerrado. Es esta diagonal. Bien, cuando te pidan cuáles son los híbridos que se generen, eso usted lo va a encontrar en la otra diagonal, la que va también de izquierda a derecha, pero de abajo hacia arriba. Yo no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Voy a hacer primero acá. El primer par híbrido, segundo par híbrido. Acá también. El primer par híbrido, segundo par híbrido. Y aquí. Y aquí también. Entonces, es bastante sencillo. Acá los cuatro son iguales. Recuerde que estamos resolviendo en diagonal. Y como tiene alelos dominantes para ambos caracteres, todas las semillitas que se tenga, pues, de la expresividad de este genotipo, serán amarillas lisas. Y como ve, ya tengo resuelto la mitad de la tabla, ocho de dieciséis, de una manera bastante práctica. Me quedan todavía ocho más. También, ¿cómo se resuelve? Igual, en diagonal. Y como estaba haciendo diagonal, ya cada uno va a hacer con su contrapuesto. Vea usted y no va a perderse, que es bastante sencillo. Ojo al piojo por acá. Primer par dominante, segundo par híbrido. Lo tenemos aquí. Primer par dominante, segundo par híbrido. Igual por acá. Primer par dominante, segundo par híbrido. Color y textura, como tiene alelos dominantes, amarillo liso. Ahora, por el otro lado, va a ser lo inverso del anterior. Mira, acá decíamos primer par dominante, segundo par híbrido. Entonces, acá tendría que ser primer par híbrido, segundo par dominante. Igual por acá. Y como tiene alelos dominantes para ambos caracteres, seguirá siendo pues amarillo, liso. Muy bien. Lo siguiente es también igual, en diagonal. Primer par híbrido, segundo par recesivo. Que es lo inverso del anterior. De este de acá. Primer par híbrido, segundo par recesivo. Por lo tanto, su otra diagonal debe ser lo mismo. Debe ser, cerro seguido. En diagonal. Tiene alelos dominantes solo para el primer rasgo, que era el color. Pero recesivo para el segundo. Que es rugoso. Por lo tanto, las semillitas, aquí serán, amarillas, pero rugosas. debido a la presencia del alelo recesivo. Y el último, voy a tener el inverso del anterior. Primer par híbrido, segundo par recesivo. Voy a tener primer par recesivo, segundo par heterosivoto, híbrido. color y textura, el recesivo, el color recesivo es verde, pero la textura es dominante, lisa. Ahora vamos a nuestra tablita para completarla aquí, aquí. Bien. A María Liza, ¿cuántas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve de estas que se expresaban de la siguiente manera. Amaría Liza. Puede ser dominante o recesivo, pero sigue siendo Amaría y Liza. Amaría rugosa, ¿cuántas hay? Una, dos, tres. Hay tres. Tres. Nueve, acá también podemos ponerlo, nueve de dieciséis. Acá podemos ponerlo, tres de dieciséis, que son Amaría rugosa, Amaría, pero rugosa. Como ve, el alelo recesivo, para que se exprese, tiene que estar, ambos, parecen alelos con recesivo. Verde Liza, estos tres de acá. Verde Liza, tengo tres. Tres de dieciséis, y es verde, pero Liza. Donde puede ser dominante o recesivo, lo que manda es el alelo dominante. Y de verde rugosa, solo voy a tener uno. El recesivo, siempre haciendo gala, puede su expresividad. Uno, este último. Uno de dieciséis, probabilísticamente, tendrá esta manifestación. Ahora, sigamos analizando. Vea por aquí. Puros, puros exclusivos, siempre es exclusivo, es único, no hay más. ¿Cuántos son puros dominantes? Este extremo. ¿Cuántos son puros? No, ¿cuántos son puros recesivos? Este extremo. Puros dominantes, el otro extremo. Los puros, siempre son exclusivos. Y están en ambos extremos de la tablita. Todos los chuscos puros, esterozigotos puros, los que usted encuentra aquí. Con al menos, un alelo recesivo, las otras diagonales. Volvamos. Puros, aquí. Dice, segregación e independencia, o sea, los alelos se separan y se independizan para darme variabilidad. Genética, aquí. Se han separado y me dan nuevas variedades. Por eso que, en esta diagonal encontré mis fenotipos, los rasgos visibles. Todos los heterocigotos puros están en esta otra diagonal y los otros que tienen al menos, uno, o sea, no son completamente heterocigotos al 100%, porque al menos tienen un par de alelos dominantes, que puede ser dominante o recesivos puros, los encuentran en las otras diagonales. ya con alelos dominantes puros, con alelos recesivos puros, abajo, arriba y abajo. ¿Está? y si aplicamos la fórmula, vamos a sacar la otra fórmula, ¿ya? En el caso del número de genotipos, el número de genotipos dice que es 3 al número de heterocigotos, ¿no? El número de alelos diferentes y tengo 2 alelos diferentes, este de acá, A y B, acá está, ¿cuánto? Heterocigotos. 3 al cuadrado, 9. Entonces son 9 los que tengo que obtener. Por eso es que se resuelve en diagonal. 9, la fórmula no dice 9, así que vamos a contar los 9. 9 genotipos de estos que tengo aquí en lila que sean diferentes. Y como lo hemos resuelto, igualito va. Primero, 2, 3, 4 diferentes. ¿Se acuerdan? Los 4 eran diferentes. ¿Quién harían todos iguales? ¿Heterocigotos puros? Claro, pero ese está diagonal. Entonces, el protónio ponemos el mismo número. 5. 5. Y de ahí seguíamos resolviendo pero en diagonal y por pares. Que estén al mismo genotipo. 6, 7, 8, y 9. Y la fórmula se cumple. Ahora, si tuviéramos que escribirlo, todavía es más viable aún. Mire, los 4 diferentes principales que eran estos acá, así nada más, tal como lo hemos mencionado. dominante puro, dominante puro, recesivo puro, y primer par dominante, segundo par recesivo, primer par recesivo, segundo par dominante. ¿Cuántos había de cada uno? Acá como está numerado, 4. Hay 1, 2, 3, 4. Todos heterocigotos. ¿Cuántos había? Esto, diagonal, que eran 4. Y de ahí, resolvíamos por pares. que tenía al menos un, ¿se acuerdo? Un alelo que era recesivo, o un alelo que era un par de los recesivos o un par de los dominantes. Por ejemplo, en este caso, primer par dominante y al menos un alelo recesivo. ¿Cuántos sabían de eso? Claro, pues eran estos dos. Ponemos dos. Ahí está. Y lo invertíamos. ¿Se acuerdan? Primer par dominante, segundo par híbrido. En cambio acá iba a ser al revés. Entonces invertíamos, miren. Primer par híbrido, segundo par dominante. Y al menos tiene un alelo recesivo. ¿Y cuántos había de eso? También había dos. Ahora, por acá todo lo contrario. Mira aquí, esta diagonal de acá, el número 7. Primer par híbrido, segundo alelo recesivo. Mira, acá eran dominantes, ahora es recesivo. Primer par híbrido, segundo alelo recesivo, y de esos habían dos. Y acá les saltó al revés. Es estos de acá, el revés. Nueve par recesivo, segundo par híbrido. Y también habían dos. Entonces contamos cuánto había. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve genotipos. ¿Y cuántos había en total? Uno, dos, tres, cuatro, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Dos, dieciséis. Entonces, la fórmula permite sistematizar. Eso es lo que encontró Mendel. Una regla de formación para poder establecer, y con eso, pues, entender los principios básicos, ¿no? de ser puro, dominante, puro recesivo, y las variantes, o sea, la variabilidad, la segregación e independencia, o sea, lo que se ocurre en la meiosis, de que los pares de alelos homólogos se escinden y van a formar gametos. La probabilidad de que se exprese tal o cual gameto de forma incisiva o consecutiva en una población es solamente probabilística, no quiere decir que me tiene que dar dieciséis individuos. Pueden darme cuatro, pero de esos cuatro, ¿cuál sería más probable de que aparezca fenotípicamente? Ah, es este de acá, pues. Pero, profesor, ¿también podrían salir los cuatro así, verde recesivo? Sí, también. Pero, ¿cómo será su probabilidad? Es extremadamente baja. O sea, tiende a cero. Este tiende a uno. es más probable y menos probable, pero que se dé, se puede dar. El resto solamente se calcula probabilísticamente, donde, vamos a tomar un precepto que se utiliza también bastante en la matemática, que es de punto de vista no, cuasi especulativo, cuantitativo. Con principio de casualidad, acá también viene a ser lo mismo. Probabilísticamente hablando, puede darse, pero no se puede negar que no se pueda dar. Sí se puede dar, pero es menos probable. Entonces, juega con el azar. Bien, hasta acá, esperando pues que le haya sido de valiosa utilidad la forma en la cual se ha enfocado la genética, que yo creo que para la mayoría de la parte que está viendo es novedoso esta forma, pero es lo real. Es tal como lo había planteado Mendel y los posteriores investigadores de cómo debe de entenderse realmente el aspecto génico. Ya entendió desde el punto se vista matemático. Porque el hacer la tabla de doble entrada, como está viendo hasta un niño de tercero o cuarto primaria lo puede hacer por la interpretación de cómo darle contexto, darle una connotación que tenga un sustento lógico y racional para luego sistematizarlo. Esa es la diferencia. Entonces, si usted lo ha percibido correctamente va a poderle sacar mucho provecho e inclusive hacer los problemas clásicos que aparecen casi en todo lugar sin necesidad de recurrir a la tablita. Ahora sí, más o menos lo puede entender. Entonces, con anuencia de este tipo de trabajos y la facilidad que nos brinda a la Academia Logical esperamos pues que el tema del día de hoy le haya sido de completa y valiosa utilidad esperando que nos dejen aquí sus comentarios su apreciación y de repente una que otra pregunta para poderlo resolver si usted quiere de manera directa o a través de un correo electrónico no hay ningún problema aquí en la Academia estamos prestos pues para atender sus solicitudes de este tipo de nivel que se requiere tanto y como siempre aquí la esperamos listo acá tenemos todo un staff de profesionales para poder atender y lograr que su formación rumbo a la universidad sea la más óptima y ojo no solamente para ingresar sino también para pasar el primer año que es de formación general entonces nos esperamos aquí en su Academia Logical conmigo es el profesor Alex Valenzuela y será hasta la próxima sesión